Music Life 507 Controlando el área Tick tock, tick tock Horny me ponen a hacer que piense de to' De to' Solo en su depa ya apareces Tick tock, stick tock Yeah, ey, el mago Tu nama llama pa' ponerme demoniaco Que torce tachas recorriendo tu organismo Sexotraumatismo con el diablo mismo Tu te tachas yo en suspenso Mi mente pide cosas Tu eres mi puta y los excesos Te han vuelto tan monstruosa Tienen que matarnos Como Bonnie and Clyde y Shorty tienen que matarnos Eh, que eres una pista lo dije en tus fallos Otra mentirama me dice Te juro me dice que no Aunque ya se que con el ya te viste D.J. Bart De nuevo que me lo repites No referimos a mi nada más viven triste Pa' que te me viste si otro te viste Que eras una pista lo dije en tus fallos Que te el arco iris siempre sale en rayos Tanto tiempo contigo veo uno medio y yo Y me di cuenta que todo este tiempo en tu bello No, 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 yeah Por tu culpa ya no quiero no, yeah Nunca llegamos a la ceremonia Si esto se enterró como una momia Ay, que si te vas de aquí no pienses en regresar ni voy a volver Ay, que como yo te toco nunca en la vida te toca Ay, si te vas regresa Yo viviendo en tu cabeza Yo viviendo en tu cabeza El cara me rio de ese que me fue a mi con el que se Cuanto secreto se esconde en esa mirada Se ve que quiere pero no dice nada Y ya la desinfrae y la estoy envolviendo en mi hueco No sabiendo ya que fui bandolero como tego Pero me aleje de las bichis Es media tóxica pero que linda la chichi Te rincura detalles, mola aunque no sea biggie Tú eres mi queen aunque no sea civil Hagámoslo ahora Lo que yo echo yo lo echo de cora ¿Qué andan diciendo? ¿Qué andan diciendo? ¿Quién me ha dicho que los nenes no se enamoran? Hagámoslo ahora Está con pulseo tritela y se decora ¿Quién me ha dicho que los gangsta no se enamoran? Se cayó la vuelta a buscar la ruta de escape En cabina, DJ Bart Randy del Norte Se cayó la vuelta a buscar la ruta de escape Vienen los enafront Si no es tú un banja quemate Sálvate tú mismo que yo no puedo salvarte Y disparale, disparale hasta que pueda azafati No es todo color de rosa a veces se complica Llegar a la coordenada donde se da la cita Si todo sale bien los frenes te felicitan Y si todo sale mal si nacito la joyita Con los míos sobra la pureza Cero fuerza amigo no hay rareza Si me caigo en la vuelta Estamos mal pero si corona la vida resuelta Con los míos sobra la pureza Cero fuerza amigo no hay rareza Si me caigo en la vuelta Estamos mal pero si corona la vida resuelta Lo nuestro no es solo sexo Si buscas eso entonces ve y buscate a otro Si cuando terminábamos un beso De inmediato comenzábamos con otro Sigo esperando a que reacciones Y te des cuenta de todas mis emociones Siendo sincero me encontraba perdido Pero ayer no pruebo la paura Hey baby Dos pa' hacer de tus y una pastilla Marihuana pa' la guilla Guaderal pa' que dejen los trozos Ella me mata si se bloque la guila Una cara y un culito que están fuera de esta liga Enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami dime que me hiciste Dime que me hiciste Enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami dime que me hiciste Habla claro y hazlo ahora Este es el momento, el lugar No, ni un friend Son pocos pero son los que son Como el Gente de centro, you know Farid CREATION HEAT No, ni un friend Son pocos pero son los que son Como el en Yulo, ella en Comptown Te hablé de cartela y ya me puse el yor De la luna se presta pa' una activación Papelita pa' ti, de la rosa discrita El combo antativo pa' los metales Corro en otro cuero sin hacer abdominales Si el sacero siempre tiene timbales Que esta noche ni perco se Si tu no entiendes, estás a mantender Daddy, que tu es movie Barrio de chacal a los rookies Que esta noche ni perco se Si tu no entiendes, estás a mantender Daddy, que tu es movie Tu no la captas o que tu no la captas Hasta la gente es mi friend Ella esta clara que estoy clara que tiene a su novia Tiene a su novia quien es infiel Anteriormente un par de pretendientes Pero es cosa de allí Belleza, hermosura de mujer Tu que me brindas mi noche de placer Hace el favor de acercarse Mi vie pa' llegarse Hasta la gente es mi friend Ella esta clara que estoy clara que tiene a su novia Pero no es fiel Y sé que existen sentimientos cada vez que nos tocamos la piel Una esquina y una de miel Solo dos presos D.J. Bart Hey A 180 por la vía Jump Gracias el Norte Quee Asia Please Hey A 180 por la vía Jump off Y tu brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene foco Contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mama tu me dejas en chop Tu estas dura tu eres primer Robocop El novio esta llamando pero ella declinó Le presenta el nene y como que se encariñó Yeah Hey Quiero que formeme un concierto Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Un millón de orgasmos chingando en la eternidad Quiero que formeme un concierto Que me cante todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo No, no Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te apretan No I do that Es que es el error de algunas personas Irse y En cabina DJ Bart Todo sigue igual Pero I change El bloque, bitches Te felicito porque estas mintiendo Y ahora papá y ella no te escucha ni cuando oras Me disparo y no tenia pistola Andalo, matela, lo Barbie sin corajas Los corazones no se pegan con cola No, 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 ah, ah, ah Cuando es que razonamos Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia está tormenta y sin embargo te traiciona La mente queda limpia pero simplemente el cora no funciona Si el karma esta en la zona, follándome otra persona Y ella me fue llamada Es que el destino es tan cabrón que cuando no es pa' ti no es pa' ti No es pa' ti Comparte Cuando es la primera que decepciona Y te abraza mientras te traiciona Las fucking dudas no solucionan Los problemas, los dilemas no se frenan Yo culiéndome con otras y ya no valió la pena lo que hiciste Burlándote en mi cara tú me viste Como si yo fuera un chiste Yo dándolo todo y a dos vente me lo hiciste Yo no soy un santo pero tú nunca me viste Ahora me la follo lamentando que te quise Por tu maldito orgullo fue que fuimos infelices No, yo dándolo todo y a dos vente me lo hiciste Yo no soy un santo pero tú nunca me viste No, ahora me la follo lamentando que te quise Por tu maldito orgullo fue que fuimos infelices Hay días buenos, hay días malos Hay días que quisiera solo desaparecer Borrar las redes y apagar el cel Y como forest pa' el carajo yo correr A un lugar donde no me puedan ver Sin tenerme que esconder donde me van a entender A un lugar donde yo puedo ser La mejor versión de mí que me falta por conocer Hay días que quisiera compartir con pa' la gente Que ya no están a mi lado Hay días que yo reflexiono, le pido perdón A Dios por todos mis pecados Hay días que yo siento la presión Como un atleta, han sido bola y becado Hay días que yo mismo lo disfruto porque vivo demasiado Por mi madurez mil veces te fallé Y te hice muchas cosas Vuelvo con el corazón En cabina, DJ Bart DJ Bart Acepto el error Con una mente más madura Me arrepiento de esas cosas Disculpa mi presencia Pero el motivo es que vengo a pedirte que seas mi esposa Con la zona en la mano Vengo pa' que lo intentemos otra vez Porque pueda que no te vuelva a ver Tal vez se te haga raro Pero no soy el mismo de aquella vez Todas mis tantas faltas las cambié Na 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 Sé que fuiste afectada Pero aquí estoy Y tal vez No sirva de nada Lo siento bebé No me fijé ni cuando fue Hice los nuestros lados Lo mismo me acostumbré Salida con los frenes Y en todas las salidas No faltaba una morra Que tuviera algo que ver Sé que todas las fotos que publican a la histori Más o menos a las 12 son pa' mí Me confieso, me chule cuando te di Aunque me equivoque me gusta pensar así Vuelve y se repite La misma historia Vuelve el perro arrepentido Con los bombones y flores pa' la novia Sé que te sientes triste Y que por muchas razones me odias Me vuelven mis sentimientos La cárcel de tus besos es que me agobia A ritmo de esta armonía Quisiera sentir tus besos En medio de una noche fría requería tu calor Porque me siento en contravía Si voy manejando derechos No sabía lo que hacía herirte No fue mi intención Ay, ay, she's a runner, she's a trackstar She gon' run away when it gets hard She can't take the pain, she can't get score She hurt anyone that gets involved Don't wanna commit while taking this fall She gon' do the race, just not this one Love is a game you used to cheer for When I was down to talk, you weren't here for leave a trail of heartbreak y heart act like it cool i guess way too late it's convenient for you the dirt you love don't turn into dust it don't move it's a waiting for you cariño no pude dar te y se que tengo que sacarte el sentimiento que va a hacer que tu te mate siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste el otro día que con otro te acostaste Y yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento de decirte lo que siento Ya no te extraño, no te quiero Nuestro amor fue pasajero Tú no aprovechaste el tiempo Ahora quedaste sola Yo pensaba que tú ibas a mí Pero no me valoras Te entregue mi corazón Con todo el amor y lo pateaste como bola Yo creo que tú ni sientes En el amor de nuevo lo intentes Pero no fue mi suerte No meailó de sustento Y me bailan, no me워 Y yo Je comi yo Te eng уже deyahoo Pero yo tengo mi corazón Y yo te tengo mi corazón Te lo tengo mi corazón Te lo tengo mi corazón Te mi corazón Yo te tengo filla Yo te tengo man Y yo te tengo neighbours Te estoyeto Quanta Quanta Querido Que Quanta Quanta Que Lleado Quanta Quanta ¿Se Lo Quanta 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 Chita en mi cena, un y mi, de mi camu, de mi cabrilo right now Yeah, oh yeah, body, call me right now Yeah, come in, it's in my mind now Make it so, make it fuck, baby, right Es que está bien rica con el culo paraíto Hasta le das like a todas las fotos que publico Dice que yo, no estoy de un minicito No estoy pa' banderearme si yo no me complico No, pa' qué mentirte si ella misma quise Yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy el que la cuero Porque ella está rica, rica, clacura chicha Si ella me copia a mí primero Si le gusta el parcero Y pa' serte sincero Yo no soy el que es un tonto Porque el yayo llena es lo que te pone tonta Pa' que no des Medio pastilla pa' que no des contra Pa' que no des contra Pa' que no des Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Chata, Chata, Chata Quien y en go dong su de Chata Tu te carees, as she shata Don go dong, my boy Tell me baby girl, how you day oh? Baby tell me me can know I'm day oh? Baby tell me how much I go pay oh? A be go flaggo anywhere for holiday oh? This love, no one langolo This love, no one thing, think yo Hey, go play la be de move yo They can play where you go de play mom yo Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 Me llamo a la bebé, no me llamo a la bebé No me llamo a la bebé 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 Mucho gusto, soy el amor de tu vida Donde estuviste este tiempo metida El amor a la distancia siempre tiene su medita Y por busco otro rumbo, baby, terminaste perdida Y yo sigo aquí Tratando de lidiar con este frenesín Que hace que rock, por eso te insistí Me dijiste que no paro, pensé tan un sí Top chata, top city, top model Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque le enamore Las balas son pa' otro Pa' ti yo tengo flores Don't worry, tranquila, no llores Vivo en las malas, pero estamos en las mejores Aquí todos en la estación Aquí culiamos sin condones, shorty El robo dice que van a viajar a los complances Y tú haces Aquí culiamos sin condones, shorty Say this, say this Aquí culiamos sin condones, shorty DJ Bart Que donde está el Manuel pa' no ser infiel Pa' no ser infiel Porque la niña ya no tiene 18 Prende la cámara Con el iPhone 8, ven a lo que está Y grabamos una forma Mira les pa' salir del entorno Dime que si, dime que si Mmm, 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 no vamos deprisa Si tu mamá no está en la casa Tú me avisas Prende la cámara Y quítate la camisa porque En este juego no se sele, es de infiel Con ese culo invierto pastillita con él CREATION Baby, hoy el pecado se vitió de gala Te fui con alguien y se le para Me está rezando, pese a la tira en la cara Se está muriendo, pero me pilló más bala Con tu cuerpo haciendo clic, clic Y pa' cuidarte la clopeta haciendo rata Tú fumando como hippie Como yo te toco, él nunca te tocará Con tu cuerpo haciendo clic, clic Siempre escuché si no hermes bueno en MK Cazuleando por la city Si no lo comentamos, ¿quién se va a enterar? Ella no quiere canciones Quiere que la cojan ocasiones Tiene una matriz en posiciones Yo soy esa falla Que le activa los sensores Rompiendo las indicaciones Trabaja toda la semana De los catorce fuma marihuana Es mala pero ella parece sana Le gusta culer pero no lo hace por la lana Pone de excuso que se va donde la hermana Y la tengo brincando en mi punta cana Piso 21 cerca frente a la ventana Oh mamá, tú te distancias pero tú la vio me llama Con tu cuerpo haciendo clic, clic Y pa' cuidarte la cuarenta haciendo ratata Cazuleando por la city Nos parquemos y el carro parece el tagata Con tu cuerpo haciendo clic, clic Siempre Gucci si no hermes bueno en MK Cazuleando por la city Si no lo comentamos, ¿quién se va a enterar? No quiero que la noche acabe Sin antes probar como sabe Tu piel y mi boca que no quiere a otra No pida que yo le baje Quiero bailarte apretadito, apretadito Bailando regatón apretadito, apretadito, apretadito ma Baby no me trates de lejito Apretadito, apretadito Bailando regatón apretadito En cabina, DJ Bard Bien pegado, no pide mal na Mami pide lo que tú quieras Tú no estás con cualquiera Ponte mi collar, te pague con mi pulsera Te llevo pa' mi ghetto Pa' que tú veas Cómo se baila apretadito y se perrea Como Karol B. Shota No le hace caso a ninguna idiota Camina con estilo y rebota en la nalgota Yo sé que no te dura Yo sé que estás de rosta Y siempre se voló Pa' que tú haces cardio si tú no tienes cora Tienes los ojos rojos pa' mi amor Me dice que no me rea no se enamora Me culo y se fue volando como mora Ella sabe que estás buena si tienes feo Le dicen las estrellas que la venden lejos No me cumple años pero yo la espero Y si ellos son Coca-Cola ya le gusta cero Ella sabe que estás buena si tienes feo Le dicen las estrellas que la venden lejos No me cumple años pero yo la espero Y si ellos son Coca-Cola ya le gusta cero A veces novia a veces mi socia A veces me quiere y otras veces negocia Quítate la falda no estamos en Escocia Vino de España y me dice la hostia Un par de bombazos le metí Y cuando te fallé pues yo me puse a corregirlo Pa' no repetirlo Y cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven brindame socorro ma' Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente y estás tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme el espíritu Dicen que la felicidad no depende de nadie Pero si tú no estás lleno, sé sonreír Explícame por qué tus ojitos me matan Como arcángel tengo tantas ganas de ti Lo que tú me pides te lo doy Ma' yo soy tu hoy Hasta el fin del mundo por ti yo voy Así que por favor toma mi vida Que tú le das más sentido Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Grabada en mí como un tattoo Si te vieras desde mis ojos Sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada mes que pasa un tattoo Music Live 507 Música 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 Música